Hoy, la inmensa mayoría de vascos y de vascas caminamos juntos, cogidos de la mano, con la unidad que nos da la fuerza a los demócratas. Nosotros ni tenemos ni queremos flechas ni atorchas ardiendo, porque con una mano nos aferramos con fuerza a la ley que nos ampara y al derecho a ser diferentes, a la diversidad compartida que permite a cada uno decidir su propia identidad. Y la otra mano la tenemos abierta, abierta para coger otras manos con las que caminar unidos hacia una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres. Y es que la ley y la libertad son la fuerza de los valientes. Mirada sana, con las manos vacías de odio, los dientes apretados por el dolor, la frente alta por el orgullo, el atisbo de la sonrisa de la justicia y la mirada puesta en el mañana. Ha perdido tanto que ya sólo puede ganar. Y son sus manos, como las de todas las víctimas, las manos que van sembrando semillas de libertad por las tierras de Euskadi. Estamos empezando un nuevo tiempo. Queremos construir una sociedad distinta. Una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas libres y sin miedo. Una sociedad que selle la alianza de los distintos. Unida por la tolerancia a las ideas plurales y a las identidades diversas. Y vosotros y vosotras nos recordaréis siempre que la quimera de querer uniformarnos, de querer imponer una única idea y una única identidad, enciende la mecha que hace volar la convivencia. Es que me casco. Gracias. 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 Gracias.